de la celebración del Día del Periodista un homenaje a todos los periodistas de acá del Distrito Especial de Barranca Bermeja primero por en agradecimiento a todo lo que ustedes hacen yo sé que pasan a veces impurias, pasan a veces algunas situaciones duras pero nosotros como Policía Nacional y es más, en nombre de todos los 1400 hombres y mujeres de nuestra Policía Nacional quisimos hacer esta actividad para reconocerles todo su sacrificio reconocerles su dedicación y sobre todo que nos mantienen informados a toda la ciudadanía que eso es algo muy importante y que todos nos merecemos una muy buena información como ustedes lo hacen Precisamente, Coronel, ¿qué actividades se han implementado para que los periodistas puedan desarrollar o ejercer en el territorio, en la región del Magdalena Medio? Bueno, estamos en oportunidades primero haciéndoles acompañamiento cuando los requieren hay algunos periodistas que le hemos activado la ruta la ruta de protecciones a través de la Unidad Nacional de Protección cuando tienen alguna situación especial con el tema de especialmente cuando hay amenazas le activamos la ruta a través de UNP y también pues los invitamos a todos cuando tengan una situación especial pues obviamente que coloquen la denuncia y le trabajamos en el caso de la investigación de esa denuncia donde vienen esas posibles amenazas ¿Hay un mensaje final para los periodistas de la región del Magdalena Medio? No, muchas gracias por lo que hacen muchas gracias por informarnos por mantenernos informados y sobre todo muchas gracias por ese sacrificio que yo sé, me parece que ustedes son también como policías siempre están en el lugar de la noticia siempre están buscando fuentes como lo hacemos nosotros y sobre todo siempre decimos la verdad que eso es también lo más importante de esto Muchas gracias, coronel, por esta información esto es hasta el momento lo que tenemos en esta celebración del Día del Periodista esta conmemoración de realizar la Policía Nacional del Magdalena Medio a los periodistas de Barranca Vermelga esto es un informe de Miley Jiménez sigan ustedes en estudio con más información Gracias por ver el video